Una serie de ejecuciones extrajudiciales llevarán al ex ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Bielman, a un procesamiento en su contra en la Audiencia Nacional de España. Bielman, titular de la cartera del Interior en el gobierno de Óscar Berché, está señalado de haber ordenado el asesinato de 10 presos entre el 2005 y 2006 en las granjas penales de Pavón y del Infiernito. El Tribunal Europeo justificó el procesamiento con la supuesta participación de Bielman en las muertes de tres privados de libertad en el Infiernito y de siete después del asalto a Pavón. Bielman presentó un recurso contra su procesamiento, el cual fue rechazado por el órgano judicial. Además, el tribunal explicó que su probable pertenencia a una red o estructura compuesta por personas entre las que ostentaba dotes de mando conlleva que no pueda descartarse en este momento procesal la responsabilidad criminal de Bielman. El juzgado extranjero anuló la extradición del ex ministro, quien en el 2009 se nacionalizó español a Guatemala, por lo que se acordó juzgarlo en aquel país.